Espero que mucha gente se identifique. Me da como obvio miedo, miedo de que no se truene, pero ¿qué tengo que hacer? Justo por eso, ponte muy relajada y lo vamos a hacer muy suavecito, no tengas miedo. Deja caer tu cuello. Cuando tienes miedo, lo hago muy suave y no hay ningún problema. Eso. Mi tocallita está con nosotros el quiropráctico Oscar Torres y nuestras estrellas de la pista, Dania, Tefi, Nasda. ¿Están listas para que les truenen los huesitos, muchachas? ¡Estamos listas! ¡Vale! Que a Dania le duele mucho el cuello. Le molesta el cuello, ya la revisé, y le molesta mucho el cuello, entonces vamos a hacer un ajuste cervical, porque el cuello se desajusta mucho en el baile, con las cargadas y con todo esto. Vamos a escuchar. Otro acá. Buenísimo. ¿Qué sentiste, manita? La mejor tronada de huesos que me han dado. A ver, con mi Tefi, ¿qué toca? Ahora vamos a revisar. Recostadita, boca abajo. Recostada, recostada, boca abajo. A mí me hace falta que me truenen los huesos. Ya te los va a truñar, te los va a truñar una manita, mira. Manos aquí, cara boca abajo. Primero vamos a hacer la longitud de sus piernas. Ok. Vean cómo tiene su pierna derecha más corta. Es impresionante. Y es mucho. Vamos a comenzar por la pelvis. No manches, Tefi. Vas a sentir cómo esto cae. Eso es. Y eso es en la columna, ¿verdad? Eso es en la columna. Estamos moviendo la pelvis. Y aquí vemos cómo sus piernas se emparejan completito. ¡Wow! Vamos a hacer un ajuste dorsal. Ok. Vas a sentir un pequeño tronito aquí. Respira profundo. Suelta el aire. Relajada. Eso es. Una más. Suéltalo. En caso de eso que está en una competencia, ¿cada cuánto recomiendas? Es recomendable hacer una revisión por lo menos una vez a la semana y un ajuste. Si no tienes lesiones, una vez al mes. Y para una persona que hace ejercicio normal, que está en casa, ¿cada cuánto? Si quieres podemos seguir acá. Una vez al mes. Todo se hace como una limpieza dental. Cada seis meses un ajuste. Ok. Lista. ¿Con Nash el cuellito? El cuellito. Yo espero que mucha gente se identifique. Me da como obvio miedo. Miedo de que no se truene, pero... ¿Qué tengo que hacer? Justo por eso, ponte muy relajada y lo vamos a hacer muy suavecito. No tengas miedo. Deja caer tu cuello. Cuando tienes miedo, lo hago muy suave y no hay ningún problema. Eso. Ahora vente para acá. Pero no menos que yo. Esto es importante. No deje que nadie... O sea, que cualquiera le truene los huesitos. Conozca que sea un profesional. Exactamente. Vaya que sea un profesional como el doctor. Así. Más para atrás. Vas a sentir este brazo acá, este por debajo. Toma aire profundo. Y vas a sentir un tronito en la espalda. Suelta el aire. Eso es. Uno más. Excelente. Ahora vamos a ajustar las muñecas que también se desajustan mucho con el baile. Ok. Mientras nosotros seguimos aquí con el piroquíropráctico, nos falta por ahí un cuello. Yo también quiero todo. Mi Oscar. Gracias, Oscar. Chicas, muchas gracias. Nos vemos en un ratito en la pista. Poli, vámonos contigo. ¡Muy gordón! Sí. ¡Muy gordón! ¡Muy gordón! Gracias por ver el video.